Nuestros planes de estudio, el desempeño de nuestros egresados, nuestra excelente planta docente, la participación en proyectos y concursos internacionales, nuestros laboratorios de punta donde se lleva a cabo investigación aplicada, han hecho que nuestra facultad sea reconocida a nivel nacional e internacional. Contamos con un convenio especial con el MIT, por el medio de cual logramos que nuestros alumnos y profesoras puedan tener intercambios, así como participar en proyectos de talla internacional. Otras universidades alrededor del mundo con las que colaboramos son Wayne State en Estados Unidos, la Universidad de Navarra en España, la Universidad de Salento en Italia, la Universidad de Lorraine en Francia y Cows University en Arabia Saudita. Un proyecto muy importante de la Facultad de Ingeniería es el Green Campus, que a través de Green Metrics buscamos posicionar a la Universidad Panamericana como uno de los campus más sustentables en México. Actualmente estamos en el top 10. Nuestro equipo de robótica no solamente ha participado en las competencias más importantes alrededor del mundo, sino también ha desarrollado soluciones que ayuden a construir un mundo mejor. Por ejemplo, en septiembre del 2017, nuestro robot Ixnamiki formó parte del equipo de rescate de personas en la Ciudad de México. Otro proyecto que tenemos con el MIT es Colibri, la primera misión mexicana que se encarga de diseñar, desarrollar, construir y próximamente lanzar al espacio, el primer satélite mexicano para ayudar a mitigar la basura espacial. Como egresado de la Facultad de Ingeniería, podrás trabajar en alguna de las siguientes industrias, la de textil y de maderas, como Vianney, Cantia, Habitania. En la industria automotriz, Nissan, Jatko, Volkswagen, Calsonic, Kia, BMW. En la industria mecatrónica y de diseño electrónico, Big Bang, Max Ford Technologies, Semtech, Intel y Toshiba. Empresas de la construcción como Cemex y Peasa. Finalmente, en empresas de servicios computacionales, Facebook, Google, Microsoft y Oracle. Si quieres potenciar tu talento, acceder a los mejores planes de estudio, participar en proyectos y concursos internacionales y como egresado de ingeniería, ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas, la Universidad Panamericana es para ti.